¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Estamos... Todas juntas aquí, estamos en... En el mapa este Que yo no sé hasta qué punto, con Lauri Y su perk Tengo que tener mucho cuidado Mira, ahí está el tío ahí Buena, 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 buena Yo me voy de aquí, ¿eh? El tío estaba ahí atrás Me voy Creo que es el de la sierra, ¿puede ser? Vamos a ver que por aquí suele haber algún generador también Uh, que salimos a la calle, niña Tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba Está ahí el tío Igual bien, ¿eh? Bueno, me puedo tirar por ahí Si bien, mira El tío está aquí No se entera ni del nodo Una polla No, es el... Es el invisible La orija, ¿a dónde vas? ¿Me está mirando a mí? Qué tensión Cuidado, amiga Cuidado Cuidadito, ¿eh? Está ahí Otra vez Voy a intentar La otra le está dando cañita, ¿eh? Voy a darle Mucho cuidado donde miro Está ahí atrás Joder Es que hay que tener un cuidado Con esto Por mucho que intente, gente Muchas veces es imposible Toma, Sergio Llegas y la cagas No pasa nada Me ha salto en la cara, ¿eh? El aviso Ha enviado a doba Vamos a intentar ayudarla Vale, se está yendo el tío Si te digo que no tengo ni puta idea ¿Cómo bajo ahí? Me han salvado Se está curando ahí No sé yo Vámonos Mira, mira El tío me está viendo ¿Lo ves? Está aquí el tío Está al lado Lo oigo Por ahí estaba Vale, este le está siguiendo Vamos a darle esto a cañita, ¿eh? Le queda poco Le queda poquito Vamos Han enviado a doba otra vez O no era doba Por cierto Tenemos aquí otra parada Lo voy a dar a full, ¿eh? A mí no tenemos otra cosa que hacer No hay nadie en peligro No me conozco Es que este mapa A la gente no le gusta, ¿eh? He visto todos los foros A mí sí Está allí No sé si va a morir doba Igual no muere Igual se queda No lo sé No lo sé doba Doba Vale, no tenemos rango Está tomado por culo, ¿eh? Está muy lejos No llegamos Ni de coña Porque ni siquiera veo al asesino allí ¿Sabes lo que? O sea, que están más de 74 metros Ahora lo intento Vale, le han salvado A ver si puedo ver dónde está el tío No le veo Ah, está ni invisible Nuestro counter Ahora ya no Eh, le he visto Está ahí Le han pillado Vámonos de aquí ¿Dónde está la tía? Que no me la pido Ah, que le han salvado O sea Cuidado, ¿eh? Está ahí el asesino Déjame Le han dado, ¿eh? Vale, a esa Le han dado un golpe a esa tía Queda un generador Vamos a buscar Ya no me queda nada Esta de herramientas, ¿eh? La caja Hay que meterse por aquí Yo creo Vale, está ahí el tío Cuidado con el tío Vamos a ver si buscamos Un arbusto O algo por aquí Por aquí está la tía La oigo ¿Estás aquí dentro? Está aquí arriba Me la quería curar Aquí yo no puedo hacer nada Pero queda Queda un generador ¿Puedo investigar? A ver dónde está el tío Está ahí atrás Le he visto Cuidado Yo ahí no puedo hacer nada Está aquí abajo Le he visto Tengo que seguir yo con la faena Como suba el tío Me cago vivo aquí Como suba el tío Como suba el tío Hay que ir allí, ¿eh? Tengo que ir a esa puerta Como sea Sí, sí, sí Está yendo a la otra Corre, Sergio Dios Dejadme abrir la puerta Vale No nos vamos a llevar Muchos puntos esta partida Bastante A ver, es que Muchas veces con la abrir Es difícil, ¿eh? El tema de Tienes que estar mirando y tal Hemos hecho un par de generadores Pero no hemos rescatado a nadie La puerta tampoco la hemos abierto Así que Si llegamos a 12k Por lo menos Lo estoy curando desde La distancia Vamos a ver Mira, el tío está ahí El tío está ahí Y le voy Quiero que me vea Quiero que me vea el tío Para... ¿Sabes lo que te quiero decir? Así mis compis se van al otro lado Se han escapado No, esta tía Vale, se han ido Se han escapado los otros Se ha escapado Ahora esa Queda solo un Dova Se escapó Bien, bien, bien Bien, bien Con este personaje No puedo jugar mucho Yo me pongo Rápidamente en tensión Mira, que una mierda De puntos Una basura 9k Por lo que os he dicho Es que no hemos hecho O sea, hemos sobrevivido Que bastante es La finca de McMailan ¿Cómo os gusta que diga esta mierda? A ver, uno de los problemas Que puede llegar a tener el personaje Bueno, uno de los problemas A ver Es el tema de los... Otra... ¿Tres tíos, macho? Es el tema de los puntos Ya lo comenté Al principio del todo De hecho, cuando estaba el doble De puntos de sangre El doble Yo con este personaje No lo tocaba Se acogía a los otros Porque se acaban más La experiencia de juego Es totalmente distinta Eso es cierto Pero si tú estás trackeando Todo el rato al tío O haciendo de cebo y tal Muchas veces Le das menos objetivos No siempre, eh Hay partidas en las que Te vas a hinchar O sea, depende mucho Pero sí que tiene ese... Ese contra Por así decir Que otros personajes no tienen Pero claro, o sea No tiene nada que ver Este personaje con los otros Coño A ver, pan, pan y al vino Vino Está ahí, está ahí el tío Está ahí, está ahí Hasta luego, Michael Vale, pues de momento Hasta que no entre en fase 2 Nosotros no hacemos nada Así que ni gatillo ni nada Cuidado Tenemos que tener los ojos Bien abiertos ahora Ahora sí, ahora sí, ahora sí Como me ha ganado de encenderse Me voy de aquí, eh Cuidadito Vamos a andar un poquito Por aquí Despacito, eh Ahora nos damos la vuelta A ver dónde está el tío Pero antes quiero ver yo Qué posibles salidas tengo por aquí Mira, aquí hay otro de estos Eh, está encendido Está ahí Está ahí, está ahí El problema de quitarlo tan rápido Yo no sé si el tío me ha visto Y va a venir o no Sí, sí que viene Creo que le he dejado atrás No estoy seguro El tío está mirando por aquí Todo el rato Joder, Sergio Esto es una mierda, macho Me toca los cojones, eh Cuando le das en la tabla, macho Y es que no, eh O sea Qué rabia Le he dejado atrás Me da rabia, eh Porque yo estoy ahí preparado Para darle Le empiezo a dar Y no, no, no Hay que esperar un poco Vamos a dar a la cacharrete Uh, le he visto O sea Mucho cuidado Que ha saltado En lo del ojo ese Está ahí el tío Ahí está, eh Hay que salir de aquí Echando papel, vamos Echando hostias También, a ver Michael tiene lo de la carga, eh Que pega una hostia En plan que carga Que tenés cuidado con eso Si dejas presionado el botón y tal Vamos a utilizar esta Ya lo que nos queda de esto El tema es eso Nosotros lo hemos utilizado Nos ha visto haber ido a por nosotros Mis compañeros ganan tiempo El problema es que si a ti te pillan Depende de tus compañeros Bueno Tenemos la mierda esa Pero que ya la he utilizado Si me echas una G al loco Pero Esto está flipando Ya me puedo jurar Quita Aparta ¡Suscríbete! 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 Me ha pillado A ver si al otro le salvan Está muy lejos Debería venir aquí a por mí O sea, a por él, a por el otro Lauri El perk este No es una movida, ¿eh? Porque imagínate jugar esto en pre-made En plan, el otro no está No sé, no está bien tampoco ¿Me curas aquí? ¿Me curas? Vamos a por mi combi Tenemos dos generadores a puntito No sé si el otro no está baileando Al otro le está campeando un poco Tengo que ayudar a ese tío como sea No, no le está campeando yo La otra está saboteando, gancho Hostia, cuidado Amigo Y ahora una gurilla a mí, por favor, ¿eh? Crean dos generadores, ¿eh? Y hay dos que están a puntito, ¿eh? De caramelo Está bien, tío Tenemos aquí uno a punto ya Vamos de guay Tengo que hacerlo así Porque como yo mirar A ver, es que tengo que mirar al cielo Tengo que mirar al cielo Esa sí Mucho cuidado, ¿eh? Una cajita de herramientas Sigamos a de guay Por aquí salvo que no está el tío Porque no me salta lo del ojo Entonces no está mal Esta es la que yo empecé No, no sé Yo sé que hay una que la dejé tocadilla Pero bueno Tenemos una caja, ¿eh? Y él creo que tiene otra Viene el tío Han abierto Le vi al tío Voy a la puerta esa A ver si puedo abrirla O la está abriendo la otra Yo corro como el viento Los pájaros Esto me los paso por... Por el hijo Déjame abrir la puerta Vamos, vamos, hijos Pa' baila Vamos, campeón Qué partida más tensa, ¿eh? Uf, la madre me parió Yo con él... Yo no puedo jugar a Laurio mucho seguido A mí el perque se acaba conmigo, chaval Acaba conmigo Vamos a ver si se salvan los otros A ver si se salvan o no Este se ha escapado ¿Y la otra? Aquí nos han dado un poquito más de puntos, ¿no? Está bien Tengo de eso ya para desbloquear un perque El cap son... 12k 12k, a ver 12k, a ver ¿Se ha escapado? Madre mía Esta tía tiene todo No se ha escapado ¿Qué está haciendo? Hostia, la han pillado La han pillado Se escapa, se escapa, se escapa Ha saboteado todo Se escapa, se escapa Porque ha saboteado todo Este tío Le hizo la pirula Vaya tirones, pega esto No puede mi PC con esto Vaya tirones Está, está sin el ¿Por qué sale que tiene los perques Solo el primero? Puede ser, ¿eh? Pero en el otro lado Salían que tenía los últimos Una de las dos cosas está bugueada Esta no es la puerta que tú quieres abrir Mira la trampilla ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, se lo ha abarcado, loco La trampilla Se lo ha abarcado Muy bien Pues ahí tengo puntitos Que los voy a gastar en Michael casi seguro Que le estoy subiendo ahí Que haya nivel 7 por ahí Me voy a dar cañita, que coño Lo estoy pasando en grande, ¿eh? Y noto que he mejorado un pelín también Me gusta mucho Santuario, no Santuario no, coño Red de sangre Tengo 30k Ya voy desbloqueando Sus cositas Poco a poco, chavales A ver, ¿cuál es este? Ah, tu herrado de terror aumenta un 8 Yo no quiero que aumente No me gusta ese perro Con este No, no, chavales Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente